En vísperas de la noche que nadie duerme, autoridades estatales y federales develaron el billete conmemorativo Nuestra Riqueza, la Dalia, Nuestra Flor Nacional, el cual muestra la imagen de productores tlaxcaltecas en esta emblemática flor. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, destacó la importancia de reconocer el trabajo de los productores de Dalia, especialmente en Tlaxcala, entidad que se ha posicionado como uno de los principales productores de esta flor a nivel nacional. En el caso de la Dalia, hoy contamos con estadísticas que registran su cultivo comercial en al menos dos entidades. Uno de ellas es la Ciudad de México, en el 2023, con 222 mil plantas, aportó el 96% de la producción nacional. Y el otro es precisamente aquí en Guamantla, Tlaxcala, con alrededor de 9 mil plantas equivalentes a un 4%. Para honrar la vida natural, la cosecha y el trabajo de los productores de Dalias, la Lotería Nacional realizará el sorteo el próximo 18 de agosto, con un premio mayor de 7 millones de pesos y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios. Su director general, Marco Antonio Mena Rodríguez, informó que los 2.400.000 cachitos con la imagen de la Dalia están disponibles en todo el país a través de 11 mil puntos de venta y en el portal AlegríaLotería.com. El precio de la serie es de 400 pesos y el de cada cachito es de 20 pesos. La gobernadora Cuellar Cisneros ha estado realizando en estos primeros años de su gobierno un trabajo magnífico y en el caso de los productores se nota el respaldo que ella ha hecho junto con el gobierno del presidente López Obrador. En representación de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, el secretario de Impulso Agropecuario Rafael de la Peña Bernal destacó el apoyo que la administración estatal brinda a los productores agrícolas, por lo que es importante reconocer su labor. Huamantla es un referente nacional del poder que se tiene en Tlaxcala, tanto en el campo como en las tradiciones. El arte que tenemos aquí en Huamantla, que se ha hecho a nivel mundial el que tengamos estas alfombras y que hoy en la noche todos por irlas a recorrer y respetar a la Virgen de Huamantla. El sorteo zodíaco número 1671 se realizará el domingo 18 de agosto a las 20 horas. A la develación asistieron el Coordinador General de Agricultura, Santiago Arguello Campos, el presidente del Comité Mexicano Sistema Producto Flores y Ornamentales, Rosendo Rogel Guadarrama. Y en representación de la Directora General de Memoria Histórica y Cultural de México, Archivo General de la Nación, Gabriela Pulido Llano. Así como del doctor Carlos Molina. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez.